¿Quieren portal? ¡Sí! Sí. Y este portal es para... ¡Oski! Y a petición de la gente de Toluca, más adelante, aquí en el programa vamos a tener también las fancitas. Así para que estén muy pendientes. La próxima semana, si ustedes son fans de cualquiera de nuestros amorosos, pues empiecen a mandarnos sus comentarios en las redes sociales, no importa la edad que tengan. Va a ser una convivencia con ustedes los amorosos, así que las fancitas van a tener una cercanía con ustedes que tanto los admiro. ¿Va? Oscar, tu flechada. ¡Ay, espérame, flechada! Espérame, mi Aleley. Aleley, vamos contigo primero, ¿no? Claro que sí, mi Carmen, yo aquí estoy. Mira, ya estoy viendo la flechada que ya está a punto de salir, pero hoy es el Día Mundial del Chocolate y queda muy bien una frase que te voy a decir, Oscar. Tú necesitas una mujer que te agarre, que te dé una sopa de tu propio chocolate y te traigo para que ya no haya cuatro ni seis. Bien dicho, mi Ale. Digo. Eso es lo que quiero. Aquí está, Anet. ¡Bienvenida! Oscar, preguntas para Anet. Hola, Anet. Mucho gusto. ¡A Anet! ¡A Anet! Sí, no, Anet. ¡A Anet! ¿A ti te darían celos si yo, de juego, le diera un beso de piquito a otra muchacha? ¡Sí! Bueno, le tengo que decir eso. Tiene que haber respeto ante todo y seguridad, ¿no? Entonces, sí o no. Sí o no, Anet. ¿Perdón? Sí o no. Sí, sí me enojaría. Ok. Siguiente. Oye, este, si a mí me dieran celos que le hablaras a alguien, pero tú no tienes nada que ver con esa persona, ¿qué harías? ¿Me tratarías de dar a entender a mí que no tiene nada que ver con esa persona o mejor le dejarías de hablar para evitar entrar en conflictos? Pues yo creo que primero, antes que nada, te presentaría a la persona con la que tú tienes los celos. Y si a ti te sigue molestando, pues sí, le dejaría de hablar. Mira. ¿Quién quiere preguntar, amorosos? Daniela, pues sí. Venga. Oye, este, quería preguntarte algo. Si tú todavía sigues queriendo a la persona, a pesar de que te engañó y te engañó, pero lo sigues queriendo, ¿tú qué harías? ¿Lo olvidás o buscas a alguien para sacarte de él? No, yo creo que tiene que haber un tiempo para olvidarlo y no jugar con las demás personas. Y no jugar con las demás personas, efectivamente. Efectivamente. Vamos a ir con los expertos. Vamos a ir. ¿Y príncipe de los sueños? El tarot revela para nuestro amoroso que su corazón está listo para entrar a una nueva relación. Pero hay algo muy importante. Muchas sorpresas en estos próximos días llegarán a tu vida, mi querido Oscar. Así que es recomendable que por ahora no entres a una relación estable. Muy bien. ¿Y nuestro médico sexólogo, Juan Carlos Acosta? Sí, un mensaje para Anet y cualquier chica que nos escuche. Desde el inicio de la relación y en el momento en el que te encuentres de ella, jamás hagas algo solo por complacer a tu pareja. No te anules tú para que tu pareja esté bien. Y entonces tu infelicidad va a ser la felicidad de él. Tú puedes tener los amigos que tú quieras, los contactos que tú quieras. El problema es la inseguridad de la otra persona, no la tuya. Muy bien. Está dicho. Aprendan todos, los que están en casa y los que estamos aquí aprendemos de los consejos de Juan Carlos. Homero. A ver, Anet. Oscar es una persona muy sensata y todo, pero dígámoslo así, dígámoslo así. Que él y tú empiezan a tomar una relación en serio y todo. Y hay una persona que no lo olvida, pero que aparte lo hostiga demasiado. Así que dices, oye, ¿qué pasa contigo? ¿Cómo le harías para alejarla sin necesidad de que hubiera un problema? Pues yo creo que si Oscar ya no quiere nada con ella, yo creo que sería parte de él hablar con ella y quedar que ya acabó todo. Que ya lo pasado, pasado. ¿Puedes decir algo? Sí. Es que, o sea, yo sé por qué hizo su pregunta a Homero y por qué Daniel hizo la misma pregunta. O sea, porque yo veo a Daniela, como que me sigue insistiendo, pero ahorita la veo con Brian. Y se me hace como mala onda y más porque me iba muy bien con su hermano y con él. Que me siga diciendo a mí de cosas cuando está de cita con él. O sea, sí le pediría como que respetara a Brian, le dí a su lugar, porque yo poniéndome en su lugar no me gustaría que me hicieran lo mismo. Mira, se hace la que no escucha. ¿Levantamos portal? Este es el momento en que los amorosos se encuentran. Así hagan veintos de las manos. Oscar, ¿te interesa una cita con Anet? Anet, estás muy bonita, es muy simpática, te ves muy linda, pero siento que es como un poquito tímida y ya pues... Ay, se me va a quitar. En la experiencia que tengo, pues en un poquito de portales que he tenido, sé que como que eso no va conmigo, o sea, que sean un poquito tímidas, como que no hay cómpate. No, pero ya conociéndonos, pues ya, se me va a quitar la pena. Se me va a quitar la tímida. Tienes toda la razón. Tienes toda la razón. ¿Sí? Ay, tenemos cita. Tenemos una sí, 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 cita. La convención. Tenemos una sí, 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 cita. Cita. Dime, por favor, que fue sarcasmo eso de en los poquitos portales que llevo. Porque ya le estás pegando a los 60, chato. Fue sarcasmo. Ay, oigan, señores, recuerden, por favor, que tenemos ahí a nuestros bateados en Juega, enamorándonos para que ustedes voten por su favorito y se convierta hoy en amoroso. Usted decide quién va a entrar. Así que ahí los tienen a todos. Yo mientras me llevo a mi cita, vámonos. Váyanse de cita. No olviden suscribirse a Enamorándonos en YouTube. Ahí podrán revivir los momentos emocionantes de felicidad y alegría y todo lo que hemos vivido aquí en Enamorándonos. ¡Suscríbanse!